Hola chicos y chicas de youtube bienvenidos a mi canal y hoy soy hoy soy sonic y vamos a jugar nada mentira soy el 1588 y vamos a jugar sonic de action vamos a iniciar nunca lo he probado asi que lo siento lo siento que se me esta bien a ver los controles son abajo, arriba, izquierda, de ahi yo cambio, cambio épico, cambio épico, no, no, hoy no vamos a hacer el x88 vamos a hacer a ver como le voy a sonic, ahora que hace soy sonic asi que a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora quedarse acá estoy de regreso electricamente porque, Zonich ahorita desapareció mágicamente y sabes si lo volverán a ver... Bueno, antes de seguir con esa cosa que por si, espero que les guste este video, si les gusta pues voy a hacer, voy a seguir jugando para subir los videos. ¿Eso qué? Y desapareció otra vez. Dios, eso ni yo me los peé. Estapa especial o algo así. Así que, si les gusta este video, voy a traer más. Dependiendo del apoyo y todo eso, así que. Oh, muy bien, todo épico, muy bien, todo épico, soy épico. Adiós. ¿Por qué no quería ver eso de por sí? Bien, sí, zona. Acto 2. ¿Ole qué hace ANC? En este video, el cuero. Cayeron que había muerto, así que. ¿Eso cayeron? No, 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 no. Acá yo soy el peor aso de la corrida épica. Ah, déjame pasar. Déjame pasar. Déjame pasar. ¡Pitch! ¡Deja, indio, basura, te guay! ¡A ver, a ver! ¡Pitch! ¡Avejas! ¡Avejas malas! ¡Avejas malas! ¡Yo extermino ovejas! Porque son... ¡Eh, eh, che... Qué... Sí. ¡Y-y! Voy acá. T Satanía. ¡Evet! ¿Qué hace que tienen una explosión del baby? ¡Oh, no! Déjame pasar, presidenta. ¡No! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Ajá! ¡Oye, oye, oyea, oyea! ¡Fuera, peces del asco! Yo acá soy el maestro corredor. Uy, eso de ahí sí estaba cerca, Sonic. ¡No te preocupes, yo soy un pedazo! ¡Un pedazo! ¡Y gané! Bueno, acá... ¡Uf, uf! Sonic, al parecer, ya va por la zona... ¡Uf, ya me había espantado de que no estaba grabando esa cosa! Sonic ya va por el acto 2, o sea... ¡Uf, uf! Y no se olviden de suscribirse para más Sonic, si les gusta. Y este juego que no lo había probado nunca y tampoco nunca lo había visto. Así que, además, este juego está bien bueno, de verdad. Se los recomiendo, de por sí. Se los recomiendo, pero... ¡Uf! Me pregunto si sea el voz del narrador... Nada, esa es la voz del narrador del video, así que... ¡Uf! Mucho, mucho no hay que ser. Hola, ¿qué hacen? Ya regresé. Disculpen la tardanza. Mentira, esto está cortado, así que nadie lo va a ver. Pero... me había trabado, así que... ¡Me lleva! ¿Qué pasa, Sonic? ¿Qué pasa, Sonic? Hay que darle. Además, se queda una vida. Así que... ¡Uf! ¡Sí, Moís! ¡Sí, Moís! ¡Sí, Moís! ¡Sí, Moís! ¡No hay mentira! ¡No hay mentira! ¡No hay mentira! ¡No hay mentira! ¡Adiós! ¡No hay mentira! ¡Ey, spatia! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ven eso que es! ¿Eso que es? ¡No! 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 ¡Venganse por acá! Venga, venga Venga Muy bien ¡Qué te quiere! ¡Sani! Y te voy a... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, ahorita soy solo en forma espiritual, pero espero que les haya gustado, que los dejo con el DJ 588, denle un saludo de mi parte. Bueno, espero que les haya gustado, denle like, den comentarios, suscríbanse si es primera vez que ven alguno de mis videos y díganme si quieren más de Sonic, de la voz italiana. Pero bueno, soy el DJ 588 y yo soy Sonic, el que soy el mejor corredor del mundo. ¡Chau!